Yo era el sol, y brillaba sobre ti, tenía... ¡Hola mi gente! Muy feliz, muy feliz porque se acerca el 11-11, repito, 11-11. El próximo viernes, 11 de noviembre, se estrena Translucido en salas de cines de todo el país. Una película que a mí en lo particular me parece fascinante, en donde tengo puesto mucho más que el corazón, los espero en salas de cine, para ver si están de acuerdo o no conmigo. A Rubén le quedan 24 horas de vida, durante la película vas a ver este recorrido. Y ahora yo te pregunto, si a ti te quedaran 24 horas de vida, ¿tú qué harías? ¿Estás pensando? ¿Lo tienes claro? ¿Ya sabes qué es? ¡No esperes! ¡No esperes! Gracias.